Y ya estamos en salir por arriba de este día 20 de abril con una gran alegría. Vamos a hacer un programa especial, invitamos a más compañeros y compañeras a salir por arriba de hoy, porque después de dos años y después de muchos más años todavía, casi desde la historia, Argentina vuelve a recuperar, por lo menos se va a afirmar, el dragado y balizamiento del canal Magdalena, con lo cual Argentina tiene su salida al mar. Pero además en una semana que realmente a los que venimos del campo nacional y popular, los que luchamos por la soberanía nos duele, que haya venido este aluvión de yanquis, desde el primer nivel de ellos, a presionar contra China, a presionar contra la energía que puede producir Argentina. Realmente es un... da bronca. Pero bueno, para empezar ya nuestro programa especial hoy, nosotros acá tenemos ideas, causas y acciones. Y hemos hecho muchas acciones, muchas acciones durante los últimos dos años con la mesa del Paraná y también dialogando con muchos compañeros y compañeras de todo el país por el canal Magdalena. Pero también voy a invitar al primer columnista de esta mañana, al querido Jorge Creines, a que se exprese por estas dos cuestiones. Una, ¿qué hay que hacer cuando te invaden los Estados Unidos y no se ve una reacción soberana? No digo que no vengan ni que se le prohíba el ingreso, pero tampoco que vengan y digan cualquier cosa. Jorge Creines, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia de las 7.40, de salir por arriba. Bueno, sí, estamos recibiendo estas visitas no muy agradables que llegan a la Argentina, pero son visitas indeseables, en verdad. Pero quiero señalar que se trata de visitas que vienen a la defensiva, que vienen sufriendo una severa crisis en su propio país. Hay un proceso internacional de desdolarización, hay un peso creciente de China y un esfuerzo en torno de China, pero también con otros países de generar una nueva arquitectura financiera internacional. Y están perdiendo posiciones en el Medio Oriente, en Asia, incluso en África, y hacen un esfuerzo tremendo por no perder su patio trasero. Te venimos a ser nosotros, ¿no? Los que estamos en el patio trasero, según ellos, de los Estados Unidos. Y entonces vienen aquí, más que a traer propuestas o algunas imposiciones, como han hecho en otros tiempos, vienen como punto principal a que Argentina termine con su acuerdo estratégico integral con la República Popular China y poner freno a las grandes obras públicas imprescindibles para el desarrollo nacional, como son las centrales patagónicas hidroeléctricas de la Jorge Seppermich y la Néstor Kirchner en la Patagonia Argentina, y también a terminar o evitar que se desarrolle el proyecto de una cuarta central nuclear en Atucha. Por lo cual, nos quieren sostener como subdesarrollados, como países dependientes, quieren evitar a toda costa nuestra soberanía, porque estamos en un globo terráqueo que se ha puesto un poco en una guerra híbrida entre dos sectores del mundo. Uno es la gran alianza euroasiática, donde está China especialmente, pero hay que decir que también India, Rusia y otros países, de un lado, y del otro lado, la tradicional alianza atlántica, la OTAN, que no solamente tiene una guerra en Europa, tiene una base militar en nuestra plataforma continental, en las Islas Malvinas, muy cerca de nuestro territorio, amenazando nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra soberanía, y acá vienen fundamentalmente a pedir que terminemos esas relaciones con la República Popular China. Ahora no se trata de que un país como la Argentina tenga que estar necesariamente asociada a un lado o al otro, sino que ejerza su soberanía. Y me parece que la relación con China es una relación que es de ganar-ganar, es decir, es de beneficio mutuo. No te vienen con la careta del Fondo Monetario Internacional a decirte cuál tiene que ser tu plan económico, o a imponerte directamente, como hacen ahora, tu plan económico. Es una relación de derechos mutuos, de conveniencias mutuas, y me parece que es un acto soberano de la Argentina poder cumplir con estos acuerdos. También hay una cantidad de relaciones entre sectores privados, con la República Popular China, con otras naciones, que eso no lo pueden evitar en los marcos del capitalismo, pero vienen a frenar obras públicas, vienen a frenar el desarrollo independiente de la Argentina. Esto es una cuestión. Y miren, por ejemplo, cómo actúa nuestro vecino Brasil desde que Lula está como presidente de ese país hermano. Lula está en Beijing trabajando intensamente, incluso solidarizándose con la Argentina frente a las imposiciones que ahogan nuestra economía por parte del Fondo Monetario Internacional. Y ahora Dilma Rousseff es la presidenta del Banco de los BRICS, el grupo de países que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tenemos formalmente pedido el ingreso de Argentina a los BRICS, hay un acuerdo general con esta posibilidad, se habla de un BRICS Plus o un BRICS más que incorporaría a Argentina y a otros países. Pero estamos en una situación donde la presión de estos altos funcionarios norteamericanos y funcionarias que vienen a la Argentina es muy preocupante, especialmente porque entendemos que no hay una suficiente reacción por parte de las autoridades del país. creemos que estas visitas vienen con ese propósito de mantenernos en la dependencia, de mantenernos en esta situación. Parece que otra vez la consigna aquella liberación o dependencia vuelve a estar en el centro de la escena política. Por lo cual, y una particularidad, ¿quién vanguardiza todo esto? porque vienen funcionarios del Departamento de Estado, funcionarios especializados en la cuestión nuclear para que no se construya la cuarta central atómica acá en la Argentina, pero la que lidera todo esto es la generala Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que es un organismo desde el punto de vista del derecho internacional, es un organismo ilegal porque tiene atribución fuera del territorio de los Estados Unidos. Sí, 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 hay que ser muy claros con eso. Comando Sur, Comando Sur de Estados Unidos, no, para ellos Comando Sur es Latinoamérica, es una cosa... Exactamente, exactamente. Y entonces, por ejemplo, que el embajador argentino en Estados Unidos se haya reunido y sacado una foto con la señora Laura Richardson allá en su base en Miami, es verdaderamente una violación a la soberanía nacional, me refiero al embajador Arguello, y que aquí la reciban con protocolos y demás, eso es un organismo ilegal porque Estados Unidos tiene derecho a tener fuerzas militares en el territorio de su país, dentro de los límites de los Estados Unidos. Pero no, ese es el organismo que administra las bases militares que Estados Unidos tiene en Colombia, en varios lugares del Caribe, en Perú, en Alcántara, en Brasil, y otras bases que muchas de ellas seguramente ni siquiera conocemos de su existencia, porque pueden ser bases de intercepción de comunicaciones, que con una pequeña oficinita, pero una pequeña oficinita militar de espionaje, de seguimiento, de intercepción, como decía, de comunicaciones, puede ser que no ni siquiera tengamos noticia de todo esto. Así que... No, y además, permítime que te agregue algo que vos lo manejás, que es, mientras ellos hacen esta ofensiva de Estados Unidos, lo hacen también para contrarrestar la presencia de Serguéi Lavrov, el canciller de la Federación Rusa, que recorrió Latinoamérica, estaba invitado, estaba dispuesto a venir a Argentina y por razones de seguridad, que no le garantizaban la seguridad, Lavrov no vino a la Argentina, pero fue a Brasil, Nicaragua, Cuba, recorrió Latinoamérica, lo está recorriendo, Venezuela, y Venezuela, digo, haciendo acuerdos como cualquiera, y Brasil, que lo recibió, que Lula estuvo en China, fue también sancionado simbólicamente por Estados Unidos, diciendo que había perdido la posición de neutralidad con respecto a la guerra de la OTAN contra Rusia, o sea, no se bancan nada, es demasiado desde el punto de vista de la batalla cultural, que siempre sabemos entraña otras cuestiones en Argentina con el tema Malvinas, muy, muy grave. Ya tenemos, si me permitís y te querés quedar, Jorge, a Pedro Peretti, uno de los voceros populares de grandes causas como es la causa del canal Magdalena, que hoy a la mañana firma finalmente Alberto Fernández con el gobernador Kicillof, Axel Kicillof, que se puso a la cabeza del funcionariado argentino y de los gobernadores esta demanda popular de que se abriera y se licite el dragado del canal Magdalena. Pedro Peretti, ¿cómo te va? Muy buenos días, un gusto recibirte, Crane, Spicone, Federico, te saludamos. Un gustazo, un gustazo y felicitaciones, Spicone, felicitaciones a vos y a todos los compañeros de la Comisión Nacional de Defensa de la Soberanía del Paraná, a Melpo, a Lucero Orellano, a Urien, a Tetamanti, a todo, a Polidoro, al Capitán Oscar Verón, a Verón, al Capitán Verón, a todos, todos. La verdad que hoy es un día de fiesta para quienes integramos a la Comisión y todo lo que han hecho ustedes. Yo he hecho muy poco, pero ustedes han hecho muchísimo y han militado mucho esa causa nacional, popular y estratégica para la soberanía argentina. Así que, felicitaciones. No, eso, gracias, pero es en el camino de la unidad porque hay, vos lo sabés, en medio de la pandemia surgieron muchos movimientos, frentes por la soberanía, todos siguen vivitos y coleando, pero lo que hizo la mesa es tratar de unir todas las voluntades en un puño y bueno, y se lograron estas cuestiones entre todos. Pero bueno, contanos cómo vivís esto, vos seguís de cerca todas las cuestiones que tienen que ver con soberanía, dame tu reflexión con respecto a esto que va a pasar hoy en pocas horas. Y mi reflexión es que Axel Kicillof es un cuadro estratégico del campo nacional y popular, realmente es el único que lo ha visto desde lejos el problema, se lo ha tomado como propio y ha firmado y ha logrado que se firme esto que venía muy complicado para firmar, ojo, muy complicado. Yo me acuerdo bien porque he estado desde el principio el Poder Ejecutivo no quería hacer nada. No, sacó un decreto el 949 a favor de que se trabajara con el canal de Punta Indio camino al Uruguay, camino a Montevideo. Es una cosa inexplicable desde todo punto de vista. Primero, que la Argentina no tenga soberanía, vos lo contás y nadie te cree. ¿Cómo fue ahí del Paraná a la Atlántica? Es increíble, hay que ir a Montevideo y poder volver. Además que te planteen eso, que además es más caro, más largo y más costoso que lo pagan los productores verticuarios y la mesa de enlace defendiendo el canal Punta Indio junto con los puertos. Es una cosa inexplicable. Digo, cuando se ha escrito el reino del disparate, pero estas cosas tienen que quedar registradas, tienen que quedar escritas. No se puede creer. Y yo conozco los chicos que fueron a hablar a favor del canal Punta Indio en un seminario organizado, ¿por qué? Por el Partido Socialista, por Litsky, por el fallecido ex-gobernador de Santa Fe, defendiendo el puerto de Montevideo, un socialista. Y bueno, es un dislate por donde se lo mire. Socialista defendiendo el puerto de Montevideo, representante de los pequeños productores que tienen 10 o 12 hectáreas hablando en favor de los puertos, la mesa de enlace hablando de favor del flete más largo y más caro que lo terminan pagando los productores y la Argentina que no tiene soberanía. Buscad un dislate semejante en algún otro lugar de la política argentina, internacional, ultra mega mundial y planetaria. No lo hay. No, no lo hay porque el país más pobre defiende los pasos que tiene terrestres, marítimos para por lo menos cobrar los peajes. Acá no cobrábamos ni el peaje en el Punta Indio y se imposibilitaba, digo, a la cabeza de esto estaba la bolsa de comercio de Rosario que vos bien conocés, Pedro, dirigiendo todo para que el extractivismo funcione al mango, que ellos metan los barcos que necesitan profundizar el dragado hasta donde sea por Montevideo para que no haya ningún tipo de control y nosotros nos perdemos la salida al mar. Esto es una cuestión de sentido común que hay que darlo vuelta y creo que hoy comienza a darse vuelta y hay que decirlo, lo de Kicillof fue, no quiero decir heroico, pero fue muy importante porque los gobernadores estaban dudando sobre la hidrovía, a ver cómo se acomodaban con el decreto 949 y él dijo, no, acá hay que abrir el canal Magdalena y hace un año que se puso eso sobre los hombros, nos recibió en la plata a la mesa y dijo, no, no, el canal Magdalena lo tenemos que hacer y fue ganando posiciones entre los gobernadores porque a los propios gobernadores argentinos les sirve porque lo que se produce en el norte puede llegar al sur sin ir a Uruguay, digo, es muy clarita esta posición, menos kilómetros, menos gastos, se ayuda a que Punta Indio, La Valle, la zona de San Clemente pueda tener un desarrollo económico más importante, digo, hay mil razones, pero bueno, queríamos tener tu palabra, Pedro. Sí, bueno, gracias y lo de Axel es muy importante, muy importante, también lo de Gildo, Gildo también tuvo buena, Gildo y Fran, el gobernador de Formosa también tiene buenas posiciones en torno al tema del Paraná, pero los demás gobernadores son más resbalosos que una sardina en un trato de mayonesa. Y sabés que otra cosa linda, Pedro y Jorge Crenes estamos juntos en este programa especial, que hace un acto popular, algunos dicen, bueno, lo hace porque es campaña, no, Perón cuando nacionalizaba algo hacía un acto, invitaba a los trabajadores, era un acto conjunto entre gobierno y pueblo, la mejor campaña electoral es esa, cumplir con las demandas de la gente con el tema de soberanía, independencia económica y justicia social, por eso yo no tengo ningún pudor en decir, y lo digo entusiasmado, vamos a la plata, aplaudamos a Kicilloba, aplaudamos a todos los gobernadores que se ponen a la cabeza de las demandas populares, es así. ¿Qué es una pregunta? ¿Van a estar los otros gobernadores también a la firma del acto o a estar Axel y el presidente solamente? Mira, creo que por la situación que vive el frente de todos van a estar nada más que ellos dos, no hemos recibido mayor información de los demás gobernadores y por algunos datos que manejamos no creo que vayan, pero nosotros prefiero obviar eso y saludar con alegría este momento, Pedro. Bueno, muchísimas gracias, yo también los saludo, aprovecho para saludar a la fuerza de Crain, que recién me doy cuenta que está en el éter, así que un gran abrazo a Jorge, que también es un gran un gran patriota defensor de las causas nacionales, él y el Partido Común de Argentina, que hay que reivindicarlo, por ahí muchas veces injustamente macarteado y criticado, pero hay que reivindicar porque tiene una larga trayectoria, tanto Jorge como su partido en la defensa de las causas populares, de los derechos humanos, así que es un verdadero placer estar junto con él. Un gran abrazo para los dos, compañeros, y me voy rumbo, me voy rumbo a Concordia, a dar una charla en la Universidad Tecnológica Nacional, ahí vamos a estar con el Pato Uribarri, con Mario Roquetito, y con Tommy Luján, y de ahí me vengo para dar una charla el viernes a la noche con Amado Boudou en la, en la, San Nicolás, la San Nicolás de los Pasaglia, unos chicos que realmente van a contramano de la historia, han privatizado el hospital, pero han dado el grupo Villavicencio, fíjate vos cómo actúa la derecha en la Argentina, ¿no? Porque, aguantame un minuto. Sí, no, diga, no, diga, no. Fíjate lo que hizo Pasaglia, el Estado Argentino, el Estado Argentino, provincial y nacional, hizo el hospital Zona Norte de, eh, San Nicolás, una inversión millonaria. ¿Qué hizo el genio de Pasaglia? Ahora lo privatizó y se lo dio al grupo Villavicencio. Fíjate, así, cualquiera de un empresario emprendedor. Yo también quiero ser emprendedor así, ¿eh? Con la plata ajena y después se lo dan a él. La cosa es loco, es loco, es loco. Es el Estado subsidiario del privado, es una vergüenza. Así nos encontramos en el 2003 y Néstor y Cristina lo dieron vuelta. Ahora hay que volver a dar vuelta a todo eso. Fíjate que estamos en un momento, en un momento muy frondicista de la política argentina que nadie lo visualiza. Todos los números de la economía argentina son números frondicistas. La capacidad instalada de la empresa, los balances de las empresas ganando fortunas, récord de exportaciones, récord histórico de exportaciones, casi 100.000 millones, récord de crecimiento, 5.2 de crecimiento, participación de los trabajadores en el salario 10 puntos menos que en la época de Cristina, 10 puntos menos, salario promedio 85, 50 y pico mil, 65 y pico mil pesos y 40% de pobreza. Ese es un número económico frondicista. La política internacional más frondicista imposible. A todos los días estamos a los cariños y a los abrazos con el imperialismo norteamericano. Es un momento muy, muy frondicista de la política argentina y muy poco peronista. Tenemos que recuperar el peronismo y saber cuándo lo vamos a empezar a recuperar el 25 de mayo, en la 9 de julio y con Cristina Fernández de Kirchner hablando ahí. Muy bien, Pedro, pasa toda la agenda Concordia, Amado Vudú, el 25 de mayo, completo lo suyo. Gracias, Pedro. Hasta la próxima. Un abrazo y saludo, eh. Gracias, muchas gracias. Jorge, te cuento una cosa si te quedás un ratito más, tenemos un saludo de los compañeros de Necochea, Miguel Bayón de la Asamblea por la renacionalización de la terminal de Quequén que también se están organizando, deben estar llegando a la plata ya adhiriendo a esto mientras dan la pelea. Ya vamos a escuchar en el audio por qué se nacionalice, porque tener el Canal Magdalena también implica recuperar los puertos para la Argentina. Buen día, Néstor, para vos y toda tu audiencia. Queríamos hacerle saber que desde Necochea de Quequén va a viajar una representación de la Asamblea Popular por la soberanía de Puerto Quequén en apoyo al lanzamiento de la licitación por la profundización del canal de Magdalena en La Plata el día jueves. Bueno, nosotros vamos a apoyar y estamos apoyando fervientemente la realización de esta obra por los beneficios ya conocidos y denunciados ampliamente. Pero queremos agregar que esos beneficios no van a alcanzar el 100% de las posibilidades que esa obra va a permitir y que va a costarle una importante interrogación al Estado si los Estados provinciales y nacionales no recuperan el manejo de las terminales portuarias. Si el Estado argentino no recupera el manejo del comercio exterior de granos los que van a usufructuar de los beneficios de ese esfuerzo del Estado por tragar y mantener el canal Magdalena van a ser las multinacionales extranjeras. Y como aquí en Puerto Quequén está próximo a vencer el plazo ya de licitación de la concesión que se le otorgó a Terminal Quequén hoy en manos de exportadoras extranjeras nosotros estamos planteando que nuestro país tiene la posibilidad de recuperar el comercio exterior recuperando esa terminal y evitar así la fuga de importantes cantidades de divisas y evasiones fiscales. Un abrazo para toda la audiencia. Pasaba Miguel Bayón quien está en camino junto a el Turco Dajul y toda la banda de Necochea que también nos hemos unido en la defensa del Paraná el canal Magdalena y por supuesto este puerto. Una reflexión tuya Jorge estamos con Jorge Kreine y viste que lindo esto que dijo Pedro Peretti a mí me da mucha alegría. Jorge Kreine reconocido por lo suyo pero por integrante del partido comunista que lo decimos con muchas ganas en este programa. Adelante Jorge. Gracias Néstor. Bueno justamente las reflexiones de Pedro Peretti indicaban una característica que está adoptando la oposición en la Argentina y el bloque de poder real que es este su extranjerización o sea o sea a pesar de que en alguna medida estas políticas contrarias a la soberanía nacional afectan incluso sus intereses particulares ellos se mantienen en la defensa de la extranjerización de los puertos y en toda la línea de entrega de nuestra soberanía nacional quiere decir que es una oposición extranjerizada y creo que se se identifican con Laura Richardson se identifican con todos estos yanquis que están viniendo a la Argentina que son en verdad sus jefes son ellos se guían por eso y después tenemos muchos y acá se hacía referencia a los gobernadores y a otros funcionarios nacionales que a veces temen unos por ideología porque porque piensan que el país tiene que seguir dependiente en la órbita de lo que los norteamericanos llaman el hemisferio occidental e este incluso que han planteado la entrega misma de las Islas Malvinas como hizo Patricia Ulrich en alguna circunstancia este y y y no pensar en una en un país independiente en el marco de una unidad latinoamericana y caribeña que está al borde de constituirse en una fuerza real porque me parece que si Lula se sostiene en esta línea junto con Petro con Maduro con con este con otros dirigentes latinoamericanos ni hablar este con con Díaz Canel con Daniel Ortega en fin con el nuevo presidente protémpore de la CELAC que es Ralf González por primera vez un caribeño angloparlante este en esta líder de la unidad latinoamericana me parece que este esto muestra qué tipo de oposición tenemos en la Argentina y qué tipo también de funcionarios que son del oficialismo pero que tienen temor o su ideología no les permite avanzar en la dirección de la soberanía yo rescato ahora lo de Axel Kicillof como un acto de valentía yo sé que hay muchos que este están temiendo que no les vaya a pasar lo que le pasó a Boudou después de que él nacionalizó los fondos de jubilaciones y pensiones hay que recordar esto cuando uno ve que lo persiguen a Boudou que está inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos que estuvo preso esto tiene que ver con que Boudou fue el alma mater de la nacionalización de los recursos de las AEPJP que estafaban a los jubilados y a través de ellos a toda la República Argentina entonces bueno hay muchos que no son valientes como Boudou o como Kicillof y no se atreven porque no quieren que le caiga encima las siete plagas de Egipto de manera que es necesario en el día de hoy y en adelante apoyar estas medidas porque son medidas de soberanía y no tenemos demasiadas medidas para apoyar y estamos en un momento en que el país se define por la vía electoral y hay un peligro cierto de perder a veces uno ve a algunos funcionarios y se pregunta ¿pero este trabaja para ganar las elecciones en octubre y que no vuelva esa derecha antinacional y antipopular que no vuelva Bullrich que no vuelva Macri que no vuelvan todos estos la reta o trabajan para para perder con ese asunto manido de la alternancia entonces bueno hay mucha preocupación en el pueblo argentino mucha desazón están las movilizaciones a favor de los derechos de Cristina Fernández de Kirchner para para jugar en la política argentina con todo con la en la plenitud de sus facultades está esta esta pequeña gran victoria que ustedes han logrado desde la mesa del Paraná y desde todo el movimiento por la soberanía nacional y me parece que nos tenemos que agarrar de ahí para ir fuerte en defensa de los intereses porque tenemos patria tenemos patria así que lo de liberación o dependencia vieja consigna del pueblo argentino me parece que está otra vez a la orden del día Néstor gracias jorgito nos vamos a una tanda si te querés quedar después viene pepe batela va a estar también mempo giardinelli estamos buscando a tetamanti porque este es un triunfo que hay que celebrarlo más allá de todas las cosas que están pasando y que puedan pasar porque lo que quiero destacar es esto hay valentía hay apoyo popular hay un acto popular para firmar un hecho que hoy no es tapa de los diarios pero para nosotros la noticia principal la posible la inmediata inauguración del canal Magdalena enseguida volvemos oyentes